Como yo te quiero amor ¿Quién pregunto quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel Con ramos de besos y escuchábamos caer Sobre los techos decir Su día de otoño en abril Tengo esa nostalgia Después de aquí nos vamos a ir lentamente avanzando Hacia lo que es el campo de neutralización Estamos viendo con ustedes Un resumen de la primera etapa Debido a las inclemencias del tiempo aquí en Zapicán Ahí está Pablo Echeverría, hijo Y Gastambide, Agustín, Gastambide Vean ustedes los vestigios del camino La mañana por el momento lluvió muchísimo Y ahora nos venimos aquí al campo de neutralización Algunas imágenes y nos vamos a preparar para la segunda etapa De la prueba De la prueba Hola Todos los equipos Luciendo Para protegerse de la lluvia Por las inclemencias Bota, equipo Protector de la lluvia Como les decíamos Y poco a poco Se van a ir preparando para el desarrollo de la segunda etapa de la prueba Como he podido matar A quien me hacía soñar Tengo esa nostalgia del domingo por llover De guitarra loca y oxidado carrusel Ay, Ale, Ale, Ale Pobre de mí A ver, todo con las palmas A ver, arriba Tengo esa nostalgia del domingo por llover De guitarra loca y oxidado carrusel Ay, Ale, Ale Pobre de mí Vamos a recordarle el tiempo y el promedio Mientras aguardamos para esta segunda etapa de la prueba Les recordamos lo que fue de la primera etapa 50 kilómetros recorridos en una hora y 50 minutos con 30 segundos El promedio 27 kilómetros 272 metros a la hora Promedio aceptable para lo que es esta dura pista De Zapican Enterrando en algunos tramos Con esas tremendas subidas y bajadas que tiene la prueba En la primera pierna se había caminado sobre los 29 kilómetros Se comenzó a caminar en la primera etapa de la competencia Bueno, ahí se iba Echelique Acá se va el Romeo, el gateado de Jorge Martín Gadea Con Tito Lucas, este caballo que había ganado en Carahuatá Aquí se prepara el representante del Peñarol Junior También se prepara el minuano Martín Martínez Que corre por Barrio Coya Mientras que el representante del Peñarol Junior Que lo vemos también allí en el punto de largada Se van a ir haciendo poco a poco al camino Los distintos Este es Javier Piri con Tombolo Otro de los favoritos Que tenía la prueba El caballo De Oscar Piri Que corre Javier Piri El minuano con los colores De la Asociación Rural de Zapican Las achiras Moderna planta de elaboración de raciones peleteadas Para terneros, recría y ganado en general Las achiras Al servicio del cliente Y adaptándonos a sus necesidades Ruta 8, kilómetro 254 Entrega de raciones en cualquier parte del país La rinconada SRL Venta de maderas duras e importadas Piques, postes, comederos Al servicio del agro Así como venta de raciones balanceadas Ruta 8 y 14 Teléfono 44559696 O celular 098529091 Fabricamos y reparamos herramientas para el agro Metalúrgica Araujito Fabricación de cisternas Rastras, alfombras Además de trailers para el transporte de quinos Venta de repuestos Rulemanes Crucetas Herramientas Vinculadas al sector agropecuario Metalúrgica Araujito Ruta 8, kilómetros 255-500 O por el teléfono 4455-8114 Provisión en repechito Atendemos de 6.30 a 13.30 Y de 15.30 Frutas y verduras Fiandres Distribuidor de vinos El Chaparral Recargas virtuales Provisión en repechito Dame Sencillamente Casa Martín Rec Sociedad Anónima Una tradición comercial Desde Varel hacia toda la región Materiales para la construcción Pinturas Ferretería Mueblería Casa Martín Rec Sociedad Anónima Servicio mecánico de Andrés Corvo Reparación y mantenimiento De motores Autos, camionetas similares Maquinarias agrícolas Ajuste y reparación De bombas de inyección Andrés Corvo Teléfono 4455-9180 Comac es la primera cooperativa de 33 Se compromete con el bienestar social y económico De sus asociados y del pueblo Gran responsabilidad social Es genuina Es nuestra Es de todos Además de palabras Lo hacemos con hechos Comac Cooperativa Maestros Ahorro y Crédito Nunca venía el color Casa Martín Rec Sociedad Anónima Una tradición comercial Desde Varel hacia toda la región Materiales para la construcción Pinturas Ferretería Mueblería Casa Martín Rec Sociedad Anónima Servicio de Estación Petrobras Servicio de Estación Petrobras Una gran línea de combustibles Filtrados Y además En nuestra tradicional entrega A su establecimiento A cualquier parte del país Panamericana SRL Una tradición En ventas de combustibles En seriedad Rapidez En nuestra entrega Pinturas 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 deshablado hoy el hombre de Peñarol Jr. que es Lucas Vieras Lucas Vieras que dice el caballo de Maldonado, que es el tostado Gavilán ese era el hombre con la casaca de Peñarol, aquí se va revancha, la de Toto Martínez, la de Tomasa Martínez con los colores de Barrio Coya de Varela la Zaina que había ganado en la pasada edición, en el 2015 y aparecía como una gran favorita con dificultades fue a la re-revisión en el campo, fue autorizada, no fue observada había algunos comentarios allí que había observado, pero no la observada la yegua lindo, realmente del hombre de Capilla, Goday, con esta gente de Al Gorta aquí está Martínez, el minuano que corre por Barrio Coya tenemos lluvia una vez más en la alargada de la segunda etapa de la prueba y poco a poco se van poniendo los distintos protagonistas en camino para este segundo tramo, este era Alvarito Machado colores de la Asociación Rural de Zapicán este es el tocallito que se va también a desandar el camino el tocallito Crosa Enrique Crosa con el Tordillo que se llama Imposible GG nosotros nos vamos a ir acomodando para emprender la recorrida por el camino ahora, ahí está la imagen, este primer plano para el tocallo Enrique Crosa con lluvia en este tramo en este tramo de la carrera, por el momento llovió fuerte lo más como yo les decía fue en la primera etapa de la competencia que nos sacó en algunos tramos del camino porque era muy riesgoso para las cámaras del trabajo ahí estamos con Maldonado avanzando con el Tordillo que se llama Tarquiño 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 Tarquiño